Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre cómo hacer mucha fama y bastante plata mediante los cofres verdes de caminos avalonianos. Estos cofres pueden ir de un cofre verde, el boss, hasta un cofre dorado, simplemente que en el camino avaloniano sale como un cofrecito verde. ¡Hey! ¡Hola! Mi nombre es Weblade y te invito a mi canal de transmisiones en directo, donde vamos a sortear dos Mammoth Masterpiece el 16 de septiembre, siete códigos de premio y nueve monturas élite. Te espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada, así me llamo Weblade. Así que, ¿qué esperas para entrar? El otro día les mostré un video con el cofre dorado en el cual se saca muchísima fama y muchísima plata, pero mucha gente me preguntó, Weblade, ¿cómo lo hago cuando yo soy una persona solitaria? Pues aquí les traigo el video. Para esto voy a utilizar la build de bastón de druida junto con antorcha, hábito erudito, chaqueta de mercenario, botas de soldado, capa de death form, cerdo asado y poción de invisibilidad. Esta build está hecha más que nada 1400 de IP para cofres verdes de nivel 6 al 8. Para cofres verdes de nivel 4 al 5, máximo 6, puedes ir con una build 6 plana o 5.1. Simplemente esto es para poder hacer todos los cofres, debido a que estos cofres verdes tienen un nivel del 4 hasta el 8. Entonces, realmente, para poder hacer los niveles más altos, que es lo que deja más fama y más plata, pues puedes utilizar un tier 8 equivalente o 6-1 equivalente. Pero para hacer niveles 4 a 5 o 6, pues puedes hacerlo realmente con cualquier build. Pero esta es la que vamos a utilizar para este video, por si nos topamos con un nivel 8, igual. Pues las habilidades que utilizaremos serán las siguientes, chicos. La segunda Q, la primera W y la primera pasiva que te incrementa las curaciones de la E y de tu chaqueta de mercenario. Ok, chicos, esto es muy importante. Para los bosses puedes cambiártela a rehabilitarizar, que te va a curar con los noces en combate. Este, y es muy buena. O sea, esto es para hacer el mapita, el cofrecito, y esto es para curarte los bosses. El hábito rodito, recordemos que te da un escudo y te da maná. El chaquete de mercenario te cura cuando haces habilidades o básicos. Las botas te curan y aparte te dan armadura. Eso te da velocidad de ataque y aparte tiempo de espera reducido. Y capas de fortedad daño. La comida a ser rosado te da curación. Entonces, para más curación en cuestión de la E, de la chaqueta de mercenario, de las botas. Pues esto va a incrementar más tu curación. Ni poción de invi, por si acaso se necesita escapar de algo. Quitar el agro rápido de un mob, por si acaso nos quieren matar. Porque recordemos que eso se hace en zona negra. Se hacen caminos a baloneros, que recuerden que son caminos de zona negra. Así que, vamos a darle. Chicos, recordemos que para poder ir a las dungeons abaloneanas de cofre verde. Tenemos que ir desde zona negra o zona azul a un portal de caminos abaloneanos. Ese portal de caminos abaloneanos lo pueden ver aquí en el mapa. Es un portalito azul. El cual simplemente entras y luego abres atrás el mapa y buscas el cofre verde. Que te va a salir luego. Luego, yo les recomiendo hacerlo en zona negra porque así te va a salir un tier más alto. Dado que si lo haces en zona tier 4, tier 5, de zona azul o zona amarilla. Te van a salir cofres de tier 4, tier 5 por el nerfeo que les hicieron a los caminos. Entonces, zona negra. Salas con tu poción de invi que te da el portal. Y te vas directamente hacia un portal de caminos abaloneanos. Realmente es súper fácil ir. Obviamente, como les digo, es algo peligroso. Entonces, si no tienes mucha economía, ves 6-1 que te va a costar 300k a la build. O si estás un poquito peor que eso, pues ve 5-1, 5 plano para hacer cofres tier 4, tier 5. Ahí sí te convendría salir desde zona azul o zona amarilla. Pero si vas a hacer cofres tier 6 hacia arriba, tier 6, tier 7 o tier 8. Pues tienes que salir de zona negra. Y pues te recomiendo ir con invisibilidad. Vamos a abrir el camino y vamos a apretar directamente la N para ver, pues, dónde están los cofres. Aquí podemos ver dos cofres abajo. Y vamos directamente hacia ahí y seguimos con el video, ¿ok? Y bueno chicos, ya estamos aquí en el cofre tier 8 para que puedan ver cuánta fama y cuánta plata te da. Como les dije, ¿no? Con esta build puedes hacer tier 7 y tier 8. Y con una build tier 4.1, 5.2, etc. Pues puedes hacer nivel 4, nivel 6, incluso puede ser un nivel 7, pero te va a costar un poquito más dependiendo del spec y el nivel de las armas que tengas. ¿Ok chicos? Hay que tener eso muy en cuenta. Como les digo, ¿no? Estos cofres verdes dan mucha fama y también te puede dar mucha plata, pero eso depende de tu suerte. Porque recuerden que ya el boss lo matas, te va a dar un cofrecito. O sea, cofrecito si te sale color dorado te va a dar mucha plata. Pero si te sale color azul o color verde te va a dar poca plata, que es la mayoría de las veces. Obviamente recordemos que es complicado que te salga un cofre épico o un cofre dorado. Pero la fama siempre te va a dar mucha fama, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos la dungeon. Vamos a acabar con este mochito. Este mochito es un mochito chiquito, ¿eh? Para que vean cuánta fama da. Solamente un mob chiquito ya te da la fama de 17.000 de fama. 17.468. Este mob, como es una criatura invocada, no te da fama. Pero vamos a ver cuánta fama te da este mob más grande. Vamos a adelantarle un poquito al video. 24.000, casi 25.000. O sea, que 50.000 de fama simplemente por dos mobs. Y como vemos, pues hay 25.000 y 7.000 fama aquí. Entonces vamos a adelantarle un poquito. Y vamos a ver cuánta fama nos da este mob chiquito. Está el último. Es un mob que aguanta mucha vida. Tiene mucha vida y aguanta mucho. Y da 90.000 de fama, 91.000 de fama. O sea, con esto puedes subir rápido fama de algún set que tú quieras. O de algún set de una build. Porque realmente si completas todo el cofre y lo haces en menos de 7 minutos. Pues te vas a estar haciendo casi medio millón de fama. Y si a ti es otro cofre y es un millón de fama. Y realmente son 14 minutos. Va a sacar mucha fama. Siendo un contenido en solitario. Obviamente tiene que ser tier 8. Tier 6 da menos fama. Ahorita vamos a ver una doña tier 6 para que vean cuánta fama da. Pero sí, es un contenido que te da mucha fama. Y más que nada estás en solitario. Vamos a acabar con esto. Vamos a ver el boss para que vean cuánta fama da el boss. Vamos a dejarlo así. Este boss tiene poco daño. Pero bastante resistencia. Entonces, pues ahí estuve dándole un poquito de golpes. Ya cayó el boss. 90.000 de fama. Da mucha fama como les digo. Hay voces que dan más fama, obviamente. Depende del boss. Cofre azul de la muerte. ¿Cuánto va a salir? Mira, 90.000 de fama solamente por abrir el cofre. 120K. 120K duramos unos 7 minutos en hacer este cofre. No lo puse completo porque sería muy largo. Pero sí, es bastante rápido. Bueno chicos, ahora les traigo un cofre tier 6 para ver cuánta fama da. Y lo mismo, da buena fama. Pero la plata sí se queda un poquito corta. Hay que tener eso en cuenta. Vamos a darle click. Y la fama da 10.000 de fama. Va 7.000 menos. 7.000 fama menos. Podemos decir que es un 40% peor que un tier 8. Pero igualmente lo vas a poder hacer con una build más bajita. Tienen la oportunidad de hacerla con una build tier 5.1, 5.2. Sino una 8 equivalente. Que es casi 800K de plata lo que te vas a gastar en esta build. En la que llevo 14.000. Ya sabemos que este mob al tier 8 da 25.000. Y da menos fama. Pero igual son mobs que vas a poder hacer. Si es que no puedes hacer el tier 8 vas a poder seguir haciendo fama. Y realmente son muy rápidas. Como vemos ya limpiamos un poquito. Ya casi trate ya hasta un 20-30% la dungeon. Realmente son bastante rápidas. Obviamente entre mejor tengas el tier del set. Entre mejor spec tengas más rápido va a ser. Pero si estamos hablando de términos de fama. Esto es mucho mejor que hacer una 8.1 de solitaria. Esto es mucho mejor que hacer una tier 5 de grupal con amigos. Entonces realmente es muy buena fama. Obviamente está el peligro de que te puedan gankear. Te puedan matar. De que venga por aquí en el camino. A este algún mal odiador. Un grupo y te puedan matar. Pero realmente vale la pena mediante la fama que vas a conseguir. Simplemente por hacer estos dungeons. Son demasiado rápidos. Como les digo aquí llevamos ya como 2-3 minutos. Y ya casi terminamos la dungeon. Y da mucha fama. Realmente de aquí vamos a salir con 300.000 o 300.000 de fama. Sin ningún problema. Yo creo que con unos 300.000 salimos. Pero es que realmente compensa por la velocidad en la que estamos haciendo esta dungeon. Lamentablemente no les puedo decir un dato exacto. Porque el Static Analytics Tools. Que es el problema que uso para medir la fama. No detecta los caminos abolonianos como una dungeon. Entonces no puedo medir la fama de estos mobs. Pero más o menos. Creo que sacas más o menos unos 300 por tier 6. Y medio millón o casi 600.000 de fama en un tiro 8. Cofre azul de nuevo. 56.000 de fama el boss. 55.000 por abrir el cofre. Y 74k del otro. Como ven da buena fama. Demasiada buena fama. Este y también te da algo de plata. Realmente no te puede pagar una vuelta y 8. Pero si te da buena ganancia. Y bueno chicos. Ya con esto concluimos. Con este video de Caminos abolonianos. Espero que les guste mucho. Y les haya servido para poder hacer mucha fama. Dado que me lo piden demasiado en la plataforma morada. Que recuerden que también ahí estamos haciendo un sorteo de un. O mejor dicho. Dos mammoths masterpiece. El 16 de septiembre. Para que vayas y participes con tu boletito. Recuerda que vale 1500 puntos del canal. Y eso se consigue viendo mucho el directo. Así que. Bueno. Ya están invitados chicos. Bueno. Como les digo chicos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Se agradece un montón. Un fuerte abrazo. Y. Espero que le den like al video. Para que lo recomienden más. Y se suscriban. Para apoyar este canal. Y que sigamos siendo contenido. Así que. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Bye bye.